Seguimos aquí en 168 Radio por FM Symphony 91.3, 10 y 19 minutos, una temperatura ya de casi 31 grados de sensación térmica, va a estar bravo el día de hoy, estos días que vienen también, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional, y lo que estamos escuchando de fondo es a nuestros invitados del día de hoy, el dúo La Garufa, Joaquín Martínez y Iván Belinqui, bienvenidos al programa, ¿cómo les va? Buen día Rubén, ¿cómo andan? Bueno, un placer tenerlos, los hemos conocido ahí en el espacio en breve, del amigo de Fideo, Fideo Alejandro, nos gustó mucho lo que hacían realmente, pese al calor que hacía ese día ahí, que era medio insoportable. Contanos a nosotros, que teníamos las luces encima. Ustedes tenían las luces y aparte tocaban, nosotros estábamos ahí sentaditos y nos estábamos muriendo. Pero si fue poca gente, yo vi que salió solamente una persona, dos, se escabullieron despacito, hacia afuera, porque estaba todo cerrado. Sí, 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 es verdad, es verdad, porque estaba muy bien cerrada la puerta. La verdad, y nos gustó mucho lo que hacían y lo que hacen, así que por eso los invitamos. Muchas gracias. Bueno, ¿quién nos cuenta un poquito la historia de este dúo? Juanito. Ah, bueno, me ha tocado... Es muy larga la lingua. Ha encantado, Bingo. Sí, en realidad hace muchos años que somos amigos y hemos intelectuado en varios proyectos de distintos estilos y, bueno, en realidad esta vez coincidimos en el tango. Yo estaba, bueno, hace tiempo dando vueltas y viendo cómo estudiar y no sé cuánto, y justo hablé con él y él estaba en la misma y dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos a tocar y así? Y vemos qué pasa. Así ha surgido. Y bueno, empezamos a trabajar los temas y arreglarlos y me a estudiar. Tenemos que inventar una historia más divertida. Sí, no tiene mucha adrenalina, pero es así. La realidad, a veces la realidad es así. Y ustedes estuvieron en el mismo lugar, tengo entendido, ¿no? Sí, estudiamos en Harvard, en el Conservatorio Provincial Juan José Castro. Que está ahí en Olivos. Casualmente, que estábamos hablando de la provincia recién. Sí, sí, sí. Sí, está en Martínez en realidad. En Martínez, perdón, sí. El querido Juan José Castro. Le mandamos un saludo, ¿podemos? Sí, por supuesto. A Juan José Castro. A Juan José Castro, que no se está escuchando. Y desde algún lugar. Seguro. ¿Y ahí se conocieron o ya se conocían de antes? No, yo a Joaquín lo conocí cuando tenía 15 años, de eso hace 15 años y capaz más, porque por un amigo en común, él tocaba la guitarra, yo tocaba la guitarra o hacíamos algo que se parecía a eso. Y como que hicimos una banda de rock, primeramente, que se llamaba La Lejana Sensatez, si mal no me acuerdo, es probable que no me acuerde bien. Y bueno, así empezamos a hacer algunas canciones y a aprender a afinar la guitarra muy despacito. Y eso fue casi nuestros primeros palotes en la música. En una banda de rock, ¿no? De rock. Yo fui bajista de esa banda y después él fue bajista de una banda mía. Ajá. Y así, bueno, arrancamos. Él estaba buscando bajista. Bueno, nos conocimos en casa a un amigo común. Estaba buscando bajista y como a la guitarra fue... Mira, y terminan siendo rock guitarrista. Jajajaja. Bueno, todo guitarrista tiene su paso por el bajo. Me parece que en algún momento... Jajajaja. Tremendo instrumento, sí. ¿Y a partir de ahí? No, a partir de ahí se vuelve todo medio difuso, qué sé yo. Seguimos adolescentes, qué sé yo. Íbamos después, qué sé yo, por algún motivo, no sé, te distrajiste porque había un partido de fútbol y dejaste de ir a ensayar con tu banda de rock. Claro. Que esas cosas pasan. Se disolvió. Y después, sí, se disolvió, quedó en el aire. Y fue una historia de, qué sé yo, 15 años. No me acuerdo realmente cómo fue. Después creo que empezamos a tocar un poco jazz. Todo siempre así, para aprender un poco los estilos y a tocar un poco. Ajá. Y bueno, y esta vez toco el tango. Quién sabe, dentro de dos, tres años. Otra cosa. Sí, flamenco. Por cual. Bueno, cuando quieran flamenco, tengo un buen profesor de flamenco. Y cómo llegan al tango? ¿Nego rock, jazz? ¿Quién decide, bueno, hagamos tango? Ya le está. Es la edad, supongo. No, se va poniendo vieja. No, en mi caso particular, es una historia, no sé si es muy divertida, pero la voy a contar igual. Estaba, estaba hace más o menos tres años, estaba leyendo un libro de Griselda Gambaro, que fue premiada hace poco, que se llama El mar que nos trajo, que está bastante bueno, era enero creo, diciembre, que es un libro que lo lees en un día por ahí, pero es muy... Habla de la historia de su familia, cómo llegó al río de la plata, digamos. Entonces a mí me quedó un poco rebotando y justo ese verano mi tía, muy generosamente, me había invitado a hacer un viaje a Viena y a París. Y como que al mismo tiempo que yo estaba un poco con esa cuestión del mar que nos trajo y las raíces, cuando visité esos lugares, que supuestamente es donde vivían mis abuelos, la mitad de mis abuelos, como que no me encontré. Ok, vos, no sé si alguien alguna vez estuvo en Viena, pero vos vas caminando por ahí y es como muy distinto, la gente no se ríe, las cosas llegan a horario, todo funciona. Y acá muchas veces nos quejamos de las cosas que no funcionan, pero al mismo tiempo, no digo que la mediocridad sea parte, digamos, de nuestra personalidad, pero lo extrañaría si todo fuera tan claro, tan cronometrado. Y bueno, entonces como que no me encontré ahí y bueno, ya que había tenido esa especie de bichito de bueno, vamos a investigar qué pasaba en el lugar donde nací, bueno, me comprometí un poco más. Está muy bien, está muy bien. ¿Y en tu caso? Bueno, como para ponerme a tocar era una tarea pendiente, era como de las, de las, hace muchos años yo decía que me faltaba tocar folclore y tango. Más que nada como, para al menos, para hacer los clichés y jugar un poco. En realidad estuve dando vueltas en casa desde siempre y hace un, este, unos años inclusive empecé tocando sin saber tocar afuera. Este, y bueno, después empezó la búsqueda. Yo venía frecuentando ya gente que, digamos, si tenía conocidos que tocaban tango y venía hablando a ver de cómo, cómo aprender y esta cuestión de que agarrar los discos. Este, y todo ese, todo ese proceso. Y bueno, y fue decantando y en algún momento, este, bueno, sí, agarré los discos, entre otras cosas y empecé, empecé a tocar. Eh, un poco dio la casualidad de que estuviéramos sincronizados por ese lado. Claro, justo en ese momento. Bueno, las casualidades no existen, ¿no? En definitiva. Tal vez sea cierto lo que decía medio el chiste de Iván, ¿no? De que a cierta edad uno empieza a apreciar otro tipo de música, ¿no? Este, por ahí el jazz, por ahí el tango, ¿no? Eh, sí. Bueno, sí, el tango es pesadito. Es como que, me da la sensación de que para disfrutar del tango tenés que tener una historia detrás de vida también. Uno, ¿no? Bueno, sí. Cierto rodaje. Es que el tango sin melancolía y sin nostalgia no es tango. No es tango, digamos. Este, digamos, en ese sentido es pesado emocionalmente y hay que entrar y salir de eso también. A mí igual si hay algo que me revienta es la nostalgia. Me parece que es algo muy ficcional y, o sea, me gusta la ficción, no es más vale. Pero digamos que es, o sea, la nostalgia siempre, bueno, voy a decir una obviedad, es como extrañar un pasado que no viviste, que no pasó y que te acordás como querés, más o menos, pero... Pero es eso que nos llamamos nosotros de que este es un tango que trata de una mina que dejó, ¿no? Entonces... Nos reíamos porque en cada presentación, por ahí Iván cuenta un poquito la historia del tango que tocaron y siempre es una mina que dejó un tipo, una mina que dejó un tipo, una mina que dejó un tipo. De cada diez que iba al tango, nueve es una mina que dejó un tipo. No hay nostalgia. Igual acá hay un bar que es un tipo que... Que dejó la mina. Bueno, la misma. Pero es parte de, digamos, de, sí, de los sentimientos. Igual yo entiendo lo que quiere decir Iván, ¿no? A veces pienso, ¿no? ¿Qué mal le ha hecho al amor, las canciones de amor, los poemas de amor, las historias de amor, donde cuando te deja un amor, se te cae el mundo? Cuando en realidad es una puerta que se cierra y otras que se van abriendo y debería ser así. Debería ser tomado de esta manera. Si vos lo decís... Y sin embargo, es como que no, termina siendo un drama. Pero bueno. Pero hay que atravesar esa ruptura también. Claro, seguro. Me parece que el arte también por ese lado abre puertas y permite esa cara por la... Seguro. O otras cosas. ¿Qué le habrán hecho mis manos? No lo digo. Ahí hay una pregunta, creo. Está muy bien. Bueno, escuchamos un temita de ustedes, ¿les parece? A ver, ¿qué tienen ganas de hacer? Bueno, es un tema... El lunfardo amurado quiere decir como que te abandonaron, ¿no? Entonces, esta es la historia... Hablando, vos sabés. De un tipo que... Están con alegres. Es la historia de un tipo que lo dejó una mina. Qué raro. De... Mafia, Laurens y de Grandis amurado. ¡Gracias! 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 La Galufa aquí en 168 Horas Radio, Iván Belín y Joaquín Martínez Vamos a cumplir con nuestros oficiantes El resto del programa vamos a estar charlando con los chicos y sobre todo escuchando varios temas más aquí hasta que termine el programa en el día de hoy. ¡Ya volvemos!